Bienvenidos a todos, vamos a empezar una capacitación sobre Spinyak, vamos a adquirir nuevos conocimientos, vamos a aprender todos juntos, así es que le vuelvo a repetir, si tienen alguna duda en cualquiera de estas presentaciones, en cualquiera de estas diapositivas, ustedes pueden activar su micrófono y yo con gusto les voy a responder. Ahora, la capacitación de Spinyak, Enrique nos comentaba, va a ser bastante práctica y les voy a dejar un poquito en claro que desde el inicio yo voy a necesitar mucho de la ayuda de ustedes para que la capacitación sea bastante como, para que nos sirva mucho a los que estamos acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito que ustedes practiquen. Yo les puedo dar todo lo teórico, les puedo dar las herramientas, pero yo necesito que ustedes lo practiquen en casa. Y creo que les voy a adelantar un poquito, les van a quedar tareas prácticas. Eso para que ustedes se familiaricen, para que ustedes aprendan, para que ustedes tradicen en la plataforma y así aprendan el manejo. Ahora, para empezar, no podemos nosotros empezar a utilizar una herramienta si no la conocemos. Así que, ¿qué es lo que nosotros o qué es lo que yo les puedo compartir sobre StreamYak? ¿Qué es esta herramienta? Esta herramienta, Enrique no te sigue al inicio y fue muy excelente con lo que él nos compartía. Esta herramienta nos permite hacer envíos. Pueden ser simultáneos, pueden ser solamente en una página, pueden ser solamente en un perfil, puede ser, por ejemplo, si nosotros o ya para la Semana de Desarrollo Territorial queremos transmitir en Facebook y en YouTube, se puede. Podemos hacerlo simultáneos y en ambos lados se está obteniendo y nos va diciendo todo lo, por ejemplo, en Facebook, si ustedes transmiten, ahí les sale la cantidad de conectados, les sale cuánto tiempo y les da todas esas pequeñas herramientas que nos sirven a nosotros para tener como un, como tener esos datos. Cuántos nos dieron, cuánto tiempo nos tardaron. Otra cosa que tiene StreamYak y que es muy importante es de que los videos quedan ahí grabados, ¿ya? Ustedes pueden tirar un en vivo y pueden ir a los que ya han lanzado y les queda ahí, lo pueden descargar y lo pueden tener en su ordenador. Pero, ¿para qué me sirve? Se puede hacer en transmisiones fáciles, como dice acá, y rápidas. Rápidas en el sentido de que yo solamente hago dos clics y ya estoy en vivo. No hay mayor cosa. Para lo que nosotros nos saldamos un poquito más o nos va a costar un poquito más, es cuando nosotros tenemos que hacer desde antes la sala. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Todo lo que nosotros hacemos desde StreamYak, desde esta plataforma, lo hacemos desde el navegador. Por ende, no tenemos que descargar un programa, no tenemos que buscar, por ejemplo, como OBS, que son programas que usan los youtubers, que son los que tenemos que descargar. Este no, solamente tenemos que tener Google Chrome, que es el que yo les recomiendo para la utilización de la plataforma, porque tienen como mayor conexión entre ellas, hay mayor estabilidad. Y ya, eso que nos sirve también para hacer en vivo, en una plataforma, en este caso, Facebook Live, que sería como, creo que el mayor, como la mayor red donde se desarrollaría la semana. Ahora, ¿cuáles son las partes que nosotros tenemos dentro de la plataforma? Aquí solamente podemos ver que son seis, pero si nosotros entramos ya, aún nos hablamos de que hay más, ¿sí? Primero, les voy a explicar cómo van algunas de las partes más importantes, que más se utilizan cuando estamos realizando un en vivo, y ya luego yo les voy a enseñar cómo se ve este en vivo en pantalla completa. Cómo nosotros vamos a ver la plataforma ya en el ordenador. Como primero punto, tenemos acá los comentarios en vivo. Esos comentarios son, si yo tiro un en vivo en Facebook y la gente comenta, yo puedo irlo viendo. Entonces, es donde tenemos todos los comentarios de los presentes, y todos estos se pueden ver y se pueden proyectar en pantalla. Como segundo punto, tenemos los banners. Estos nos sirven ya para textos cortos e importantes. ¿Por qué? Porque salen en pantalla y estos cubren un poco. Ya más adelante vamos a ir viendo cómo son para que vayamos entendiendo. Pero sí necesito que sepan cada uno de estos puntos para que ustedes más o menos digan, cuando ya lo estén viendo en la plataforma, ah, eso es tal cosa y puedo hacer esto. Como tercer punto, tenemos el brand. También ahorita aclararles que la plataforma solamente está en inglés. Así es de que vamos a tener que familiarizarnos un poquito con el lenguaje. Y si nos cuesta, en mi caso, a mí me cuesta. Si nos cuesta, nos vamos a ir bastante por, bueno, yo sé que lo encuentro acá. Entonces yo me voy a ir a Brand para yo ver cada una de las herramientas de visualización. Y en el Brand nosotros encontramos todas estas herramientas donde nosotros elegimos los colores en los que queremos que salgan los nombres de los panelistas. También podemos elegir los videos. También podemos elegir Overlays, que son los que salen en pantalla. Los Overlays son los que van sobre la imagen. Ya. También podemos elegir los Backgrounds, que son los fondos. Y como cuarto punto, esta es una ventaja de StreamYard, es de que tienen chat privado. Este chat privado es únicamente para las personas que están dentro de la sala. Ustedes se pueden estar comunicando sin tener que estar aparte en otra red social. Por ejemplo, digamos, estamos en la plataforma y estamos tirándola en vivo. Pero yo tengo que irme, digamos, a WhatsApp para poderme comunicar yo con Federico o poderme comunicar yo con Liliana. Porque ellos están dentro y no les puedo mandar un mensaje. Entonces esta herramienta nos sirve para eso, para tener como una conexión más rápida. Ese mensaje va más rápido para ponernos de acuerdo. O cualquier cosita que surja en un momento del en vivo, lo podemos comunicar ahí. Ahora, en la barra inferior, le vamos a llamar barra inferior, a donde nosotros encontramos todas las herramientas para poder activar y desactivar nuestra cámara y nuestro micrófono. También ahí vamos a encontrar cómo nosotros podemos salir del estudio. También podemos encontrar cómo vamos a invitar a los panelistas. Y como último punto, aquí tenemos el manejo de cámara. El manejo de cámara lo vamos a ver más adelante porque son diferentes cambios que se hacen en la pantalla. Ahora, les traigo esta captura donde estamos dentro ya, como se vería, nuestra sala. Ya cuando nosotros entramos, ustedes ven acá, en esta parte, está mi cámara. Y dice Fátima Orellana, yo puedo ver todo esto, yo puedo ver, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver mi mouse, donde yo lo estoy moviendo, o gustan que les escriba con el lapicito. Ahí me avisan. El mouse se mira. Pero quizás sí, si escribes para quienes estén con su celular. Ok, ahorita. En esta parte de acá, yo les comentaba que estaban comentarios, está banners, está brand y está el chat privado. Bien, aquí, les voy a hacer algo grande al círculo, esto de acá. Esos son mis comentarios, ¿ya? Esto de aquí. Y si se fijan, es donde estamos dentro ahorita, en esta captura de pantalla. Bien, ¿cuál es la ventaja? Si ven acá, ya estando dentro de la sala, nosotros podemos ver este comentario de aquí. Ese comentario es el que ya trae como ejemplo la plataforma. Si nosotros al darle clic, este comentario va a aparecer en pantalla. Todo eso lo que vamos a ir viendo ya en la parte de atrás, ¿sí? Ya cuando nosotros vemos acá, todo está en este lado de la barra. Si ustedes ven, aquí tenemos la parte de banners. Acá, nosotros podemos poner el banner que nosotros queremos. Y con lo que nosotros queremos que diga, ¿ya? Bien, aquí tenemos la parte de banners. En el brand, que es como el más importante de las que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque en este de acá, nosotros encontramos los videos, los overlays, los fondos. Encontramos el color que nosotros queremos que salgan los nombres. Y de este mismo color que va a salir el nombre, es el mismo color del que va a salir nuestro banner. Así es de que tenemos que hacer como esa combinación para que se vea bastante bien a la vista del que está viendo nuestro amigo. De ahí tenemos acá, a este lado, el chat privado. Si se fijan, todas las herramientas las tenemos al lado derecho de la pantalla. Siempre nos van a aparecer ahí. Eso sí, aclararles. Así es de que para hacer streaming, yo les recomiendo que siempre estén desde una laptop o desde una computadora. Porque se hace más fácil, es más fácil de manejarlo desde teléfono, es más complicado porque ya estaba el teléfono y cuesta bastante. Porque no tiene el mismo espacio, o no tenemos como la misma facilidad de poder mover el mouse, de poder estar escribiendo en el teclado. Ahora, esta de acá, pueden ver ahí abajo. Esta es nuestra barra de herramientas, como nosotros les decía, bueno, aquí yo les decía. Aquí primero tienen como ustedes pueden activar y desactivar el micrófono. Acá. Yo en este caso lo tenía desactivado. Luego, acá tenemos como nosotros activamos y desactivamos nuestra cámara. En esta parte de acá, donde aparece cam y micrófono, ahí es donde nosotros podemos ver y podemos medir los sonidos de nuestros micrófonos. Eso lo veremos más adelante. Aquí está una parte bastante importante, que es para compartir pantalla. El share screen nos sirve en este caso para poder compartir pantalla con sonido, para poder compartir solamente una aplicación, para poder compartir solamente una pestaña de Chrome, si así lo deseamos. Y les comentaba que en esta misma nosotros tenemos... Hemos perdido tu audio, Fátima. De alguna manera que nosotros vemos la plataforma, porque nosotros vamos a estar... Perdimos tu audio por un momento, si puedes repetir como lo último de la... Te quedaste en compartir pantalla. Ok, ok. Vale. Voy a retomar desde el compartir pantalla. Al momento de compartir pantalla, nosotros tenemos la ventaja acá de que podemos compartir ya sea una ventana, podemos compartir una ventana de Chrome, podemos compartir una aplicación o podemos compartir nuestra pantalla completa. Luego de esto, tenemos el de invitados, que es este de acá, les voy a hacer otra flechita. El de invitados, que aquí solamente es para que yo pueda tener invitados, pero no titulares. Eso sí es de aclararlo y que quede bastante en nuestras cabecitas, que yo puedo invitar por medio de acá, pero no van a ser titulares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el invitado ve de manera diferente la plataforma. El invitado no puede hacer el cambio de pantallas, no puede hacer el cambio de cámaras, no puede estar poniendo banners. Solamente los que están como titulares. El invitado únicamente está adentro y está viendo y escuchando lo que está pasando. Como nosotros invitamos a dar clic en esta parte de esta barra, nos sale una ventanita y ahí nos salió el link. Entonces, nosotros le damos en Copy Clipboard y ahí ya solamente... Les quiero aclarar bastante que todo lo que nos sale en este cuadro negro de acá, es lo que nosotros vamos a estar viendo en el envío. Ya, si ustedes ven, mi cámara está aquí afuera, pero está aquí afuera y no está adentro. Entonces, si en este caso yo hubiera estado ahí en vivo, mi cámara hubiera estado adentro, pero no está. La ventaja de los titulares, que sería el caso de ustedes al utilizar la plataforma, es de que ustedes pueden ver todas las cámaras abajo, donde está esta de acá, solo que las cámaras saldrían a la par de donde está la mía, digamos. Saldría aquí, saldría la siguiente. Aquí, saldría la siguiente, donde están esas secas. Y así llevaríamos las diferentes cámaras. Solamente pueden estar 10 dentro de un osal, no pueden haber más. Y yo como soy titular de todas esas camaritas, yo las voy a ir viendo. Si yo soy invitada, solamente voy a ver mi cámara, así como está la mía, aquí presente, acá. Si yo soy invitada, solamente veo mi cámara, pero no veo la de los otros que están dentro. El titular sí, entonces se lo vuelvo a aclarar. De ahí, les voy a mencionar un poquito. Acá, si ustedes ven, está el patito, que es el lobo de Stream. Si yo me vengo acá, ustedes ven que tiene este nombre. ¿Ya? Se ve ese nombre que dice Capacitación Stream. El nombre que nosotros le ponemos a la sala es el nombre que va a tener el video. Por ejemplo, si yo lo tiro en Facebook, el video se me va a guardar con este nombre. Hay una parte donde me pide que yo haga una pequeña descripción. Entonces, ahí, valga la redundancia, lo que hacemos es esa descripción del en vivo. Por ejemplo, podemos poner, bienvenidos. Empezamos con ustedes nuestra semana de desarrollo territorial. Pueden unirse ya con nosotros. Así. Pueden poner esa descripción. Y ya, ustedes solamente crean la sala. Y ahora, ¿cómo yo tiro un en vivo? Bien. Si ustedes ven, les voy a limpiar la pantalla. No sé si vamos bien o si tienen alguna pregunta o les hacemos el final. Como les digo, no hay pena. Pueden decirme y yo con gusto les aclaro. Bien. Ahora. Aquí. Yo tengo este cuadrito. Que dice Call Live. ¿Me escuchan ahí? Este cuadrito que dice Call Live. Es el cuadrito. Que me sirve a mí para irme a en vivo. En este, yo le doy clic. Y como la plataforma cuida que yo ya esté listo para poder realizarlo. Entonces, me vuelve a salir otra, otra ventanita. Y yo le vuelvo a dar en el Call Live. Tenemos otra ventaja. Aquí. Que es que tenemos este cuadrito. Que dice Editar. En ese cuadrito, yo le doy. Y puedo editar el nombre del video que quiero que vaya a tener. O puedo editar la descripción. También puedo editar los destinos. Destinos son, por ejemplo, donde yo quiero que salga. El destino de este caso, si ustedes ven. Aquí está una foto de un perfil. Esta foto del perfil es de mi perfil. Entonces, ¿dónde se va a transmitir? Digamos, si yo lo hubiera transmitido, iba a ser en mi perfil. Y ahí yo lo podía ver. Ahora bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Para tener un poquito más claro todo lo que estamos hablando ahorita. No hay preguntas. Pasamos a la siguiente. Vátima, yo quisiera hacer una pregunta. Diga. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de lo que últimamente, por lo menos yo he visto, ha sido desde el Zoom? Desde el Zoom, este, hacemos un en vivo y esto lo conectamos. A diferencia del Zoom, esta plataforma, o sea, yo puedo igual tener Zoom y luego meterme a través de esta plataforma. Esa es la duda y la ventaja de esta plataforma es que yo puedo ir a más canales porque creo que el Zoom solo me permite ir a un canal, o sea, o a un YouTube, o a un Facebook, o no estoy tan clara. Entonces, no sé, solo como para entender cuál es la diferencia de eso. Vaya, la diferencia es que Zoom nos permite tener muchísimas más cámaras, ¿ya? Lo que pasa con este es que la única conexión que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, cuando nosotros tiramos un en vivo a este Zoom, el en vivo tenemos que hacer unas conexiones. Tenemos que poner este link acá y tenemos que poner el link allá. Entonces, cuando nosotros lo hacemos desde acá, al inicio, ya lo vamos a ver, eso va en la parte práctica, vamos a crear un estudio. Entonces, en la creación de este estudio, vamos a conectarlo con nuestro Facebook. Ya con nuestro Facebook, ese va a ser nuestro destino. Entonces, cuando uno crea ese estudio, te pregunta, ¿a qué destino lo quiero lanzar? Bueno, ya al elegir todos esos destinos que yo tengo, ya vamos a ver, ya les voy a enseñar que primero yo se vea bien. Solamente hago la sala y ya es tú. Solamente voy a dar en el coli y ya es tú. No hay como mayor cosa, por eso les mencionaba de que es bastante fácil, es bastante práctica de utilizar. De ahí, si nosotros lo que queremos es conectar como Zoom con StreamYard, no es como que haya una conexión bastante directa, sino que la única manera de poder hacerlo es compartiendo pantalla. Pero si nosotros compartimos pantalla para transmitir, por ejemplo, una reunión Zoom, tenemos ahí sí, ya tendríamos que tener un buen internet de subida, no de bajada, porque la bajada, por ejemplo, mi internet acá es de 5 gigas de bajada, pero de subida no llega ni siquiera la mitad. Entonces, para que se vea fluido, para que se vea bien el video, el de subida tiene que andar como por lo menos entre 2 megas de subida para que se vea nítico. Y eso, como yo lo puedo ver, si gustan, para que vean su velocidad del internet, yo en el grupo de WhatsApp, al finalizar la sesión, les voy a compartir un link para que ustedes puedan hacer el test de qué tan rápido es mi internet, ¿ok? Y sí sería que la única manera de poder ver Zoom en StreamYard es compartiendo pantalla, pero como motivo, tenés que tener un buen internet para que se te vea fluido, porque hay veces, bueno, a mí me pasa con mis catedráticos que a veces el interés no es muy bueno, entonces el video se mira muy trabado. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ahora. Fátima. Digo. Yesenia nos pregunta si tenés que instalar el programa en internet, en la computadora, y qué requisitos debes de tener. Ok. Esta es otra ventaja de la plataforma. Las ventajas las vamos a repasar también al final. Y es de que no. Bueno, lo único que tiene que tener instalado es Google Chrome. ¿Por qué? Porque con Google Chrome es como más estable StreamYard. Es como con el que mejor se lleva. Podemos tener Explorer y podemos tener Firefox, pero no tienen como la misma relación entre ellos. No se llevan muy bien. Entonces, lo único que tiene que tener es Google Chrome, porque usted lo busca ya en Google. Usted pone StreamYard y ahí le sale. No tiene que descargarse ningún problema, ningún programa, perdón. Y ya puede entrar. ¿Cuáles son los requisitos? Únicamente que tenga una cuenta de correo. Ya con su cuenta de correo, más adelante lo vamos a hacer. Vamos a crear nuestra propia cuenta. Eso sí, vamos a utilizar la versión gratis de StreamYard. Pero con eso nos basta a nosotros para poder tener la práctica que nosotros necesitamos para ya poder entender un poquito más cómo yo puedo hacer ciertos cambios. No sé si hay otra pregunta. Yo sí tengo una pregunta. A la hora de darle Go Live, uno puede configurar si quiere que la transmisión se haga, por ejemplo, en el perfil personal o en una página. Porque en mi caso particular, me interesaría hacerlo en una página específica, por ejemplo, una página que administre. Eso quisiera como saber si se puede configurar para que esa transmisión se dé por medio de esa página o incluso si tengo dos o tres páginas y se puede hacer la transmisión simultánea por dos o tres páginas diferentes, por ejemplo. Gracias. Ok. Cuando ya tenemos el Premium de StreamYard, tenemos la ventaja que podemos hacerlo simultáneo. Nos permite hasta tres destinos diferentes. Les comentaba, los destinos pueden ser perfiles, páginas, puede ser YouTube. Y sí se puede. Bueno, solamente cuando nosotros creamos el estudio, ahí nosotros elegimos el de Steam. Entonces, cuando tú creas el estudio, les digo, más adelante veremos cómo crearlo. Al crear el estudio, yo digo, bueno, quiero que se vaya en esta página, solamente en esta página y solamente esa voy a elegir. O quiero que se vaya en estas dos páginas y ahí yo voy a elegir. Así es como sí se puede, no hay problema. Puedo hacerlo desde una página, solamente que cambio de que desde mi perfil no, sino que lo hago desde la página. No sé si aclaré tu duda o si te vuelvo a repetir, no hay problema. Sí, no, ya me aclaro, gracias. Ok. ¿Otra duda o pasamos? Ok. Aquí les voy a dar unas especificaciones como para que ustedes puedan ver mejor cada parte. También se les he puesto acá para que ustedes la puedan ver mejor. Bien. Los comentarios en vivo, esto es ideal para el momento en que, por ejemplo, yo quiero tener una interacción con el público, que cuando nosotros lanzamos en vivo en diferentes partes es esencial tener esa interacción porque lo que buscamos es atrapar a los que nos están viendo. Entonces, esta herramienta es la ideal para el momento de preguntas y respuestas para poder mostrar las preguntas del público. Por ejemplo, digamos, si este comentario de acá, este comentario de aquí que dice StreamYard, fuera mi público, yo este comentario lo puedo mostrar en pantalla y ya todos los que están viendo el en vivo los van a ver porque puede que cuando yo estoy viendo el en vivo desde mi laptop o desde mi teléfono tengo que ir subiendo y subiendo y subiendo para poder encontrar el comentario del que me están hablando. Y quiere decir, no, cuando están los en vivos y las personas que lo están viendo ven que sale su comentario en pantalla es como, hey, qué genial, ¿verdad? Estoy saliendo yo también. Bien, eso nos ayuda para atrapar un poquito más al público. Cómo yo pongo este comentario es sencillo. Solamente le voy a dar clic a donde este comentario está y ya va a aparecer en pantalla. Cómo lo quito, de igual forma, doy clic y ya el comentario desaparece. Eso es lo único como para la parte de comentarios en vivo. Ahora, les traigo un ejemplo de un programa que yo estoy llevando. Este programa se llama Dos o Más. Es de jóvenes cristianos. Y ustedes pueden ver acá las herramientas que les dije. Está este que es el tiempo que duró. Que fueron 55 minutos con 39 segundos. Se los voy a ir marcando. Aquí, tengo el tiempo. Eso fue el tiempo que duró. Y dice, Ended, porque ya terminó. Cuando está live, me aparece en rojito ese espacio del tiempo. Pero cuando ya ha terminado, me aparece de esta manera. Y me deja esa retroalimentación de cuánto tiempo duró. También, tengo la ventaja de que acá me enseña cuántas reacciones tuvo. No en cantidad de reacciones por personas, sino que cantidad de personas nada más que reaccionaron. Por ejemplo, si yo estoy viendo el en vivo que William está tirando en su página. Y yo hago un montón de reacciones y de reacciones y de reacciones. Pero solamente soy yo, solo va a aparecer una persona ahí. Pero si viene Enrique y ya reacciona al en vivo que William está lanzando. Ya le va a aparecer un número dos ahí. Porque ya son dos perfiles diferentes. Esto es por perfil, no es por cantidad de reacción en sí. Que las reacciones, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder ver un en vivo en Facebook. Que abajo les aparece el corazón, les aparece la carita de asombro, la carita triste. Entonces, todas esas son reacciones. En esta parte de acá. Donde está esto blanco. Eso es el logo. El logo lo que nos sirve a nosotros es de que podemos hacer como más propio el envío. Digamos, para la semana DT, nosotros vamos a poner el logo de DT ahí. Y ya se nota y podemos decir que es más propio. Es como de la marca. ¿Ya? Pero a lo que veníamos. Ahora sí. Si ustedes ven, en este lado están todos los comentarios. En todo este lado de acá. Todos estos son los comentarios. Y ustedes ven que aquí está la barrita que me permite bajar y subir. Esta de acá. Ahí me quedó más o menos feita la forma, pero creo que no entiendo. Esa es con la que yo puedo ir subiendo y bajando. O lo puedo hacer con el mouse también. Otra recomendación que yo les puedo dar es que al momento de hacer el streaming, si tienen la posibilidad de tener un mouse, tengan. Porque se les va a hacer más fácil. Y así es como ustedes van viendo todos los comentarios. Todos los comentarios que van siendo en el envío. Ya si yo quiero seleccionar uno, por ejemplo, si yo hubiera querido seleccionar el de Rocío Portillo, en este caso, que es este de acá. Yo solamente le doy click y ya aparece en pantalla. Y como lo quito, igual. Le doy click y ya desaparece de pantalla. Streamer nos dice cuál es el que está, cuál es el que se está mostrando. Porque se marca de azul. Eso para que nosotros no perdamos el comentario y se nos complique un poquito más al momento de quitar. No sé si tienen dudas. O pasamos ya a la siguiente. Esto es solamente cómo se ven ya los comentarios en un envío. Y como los tenemos. Y si se fijan, también estamos dentro de la zona donde dice Comments. Que es donde se muestra. Fátima, es decir que nosotros tenemos el control de qué comentarios poner y qué no. Ustedes tienen totalmente el control de qué comentarios van a poner y cuáles no. ¿Por qué? También tienen el control de poder como eliminar de este streaming. A veces se dan los casos que están aquí los comentarios. Pero ustedes dicen, no, este puede que no, no me dé como mucho para mí, para mí, para mí en vivo. Este tampoco. Ok, voy a seleccionar otro. Entonces ustedes van eligiendo cuál es el que quieren que vaya saliendo. Y así ustedes van bajando y subiendo y lo van buscando. Otra recomendación que yo les doy es que estén bien pendientes de los comentarios. ¿Por qué? Porque al momento en que ustedes ya lo van a poder, que lo van a poner, ya van a saber más o menos la ubicación del comentario. Y no hasta que digan, vamos a ver las preguntas, empiezan a buscar. Porque nosotros como titulares, como los que estamos manejando, ese día tenemos que estar pendientes de todo. Tenemos que estar pendientes de los comentarios, tenemos que estar pendientes del chat privado. Tenemos que estar pendientes de nuestros invitados que nos están desconectando porque a veces no tienen estabilidad en su internet. Entonces hay que estar pendientes y ahí les escribimos. Entonces, por ejemplo, en el chat privado, pueden decirle, mira, fíjate que tal persona tiene inestabilidad, cúbranlo. Para eso nos sirve más que todo el chat privado, para cosas del momento que hasta cierto punto no podemos evitar. ¿Alguien tiene una duda? Magdalena por ahí activó su micrófono, no sé. Ok, pasemos. Los panners aparecen justo abajo de la parte de comentarios. Nos aparece acá. Los panners, nosotros tenemos dos maneras de poderlos utilizar. Aquí dice, estáticos y móviles. Estáticos porque estos solamente aparecen en pantalla y están ahí. Yo decido hasta qué momento lo voy a quitar. Y estos se ponen y se quitan de la misma manera como se pone y se quita un comentario. Con un clic lo pongo y con un clic lo quito. Pero, ¿cómo lo creo? Si ustedes ven acá, está la parte del crear el banner. Si yo quiero hacer uno nuevo, únicamente doy clic ahí en crear banner. Escribo lo que quiero que el banner diga. Esto es otra recomendación, y yo lo estoy, que sean textos cortos y que sean textos muy importantes. Por ejemplo, pueden compartir el tema o pueden compartir una frase que dijo el panelista. Porque si es muy largo el texto, no se alcanza a leer. No lo van a poder ver. Y si estamos desde un teléfono, muchísimo menos. Ahora, yo entro acá, creo ese banner, y me da la opción de que el banner se pueda mover. Si ustedes se fijan, este de aquí, este de aquí, no tiene lo que este sí tiene, que es el tíker. Si ustedes se recuerdan, aquí, cuando yo pongo un banner estático, el banner aparece de este lado. Digamos, si yo pongo solamente una fecha, el banner aparece de ese lado. Obviamente aparece bonito, con forma sólida, no así como lo he dibujado yo. Y si yo ya lo quiero utilizar como un banner que está como breaking news, que ustedes a veces cuando han visto noticias, o han visto, por ejemplo, digamos que hay una cosita en las noticias que se va deslizando. Abajo. Es ese que les digo que es móvil. Que ese aparece en toda la parte de abajo, en toda esta, y se está deslizando durante todo el tiempo que yo quiero que salga. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ya en la práctica, para que veamos cómo es que se ve cada cosa. Y nos vayamos familiarizando un poquito más. Esa es la diferencia del banner estático con el banner móvil. El tamaño y el lugar donde aparece. Ahora, vamos con el brand. El brand, ya les mencionaba que esta es como nuestra herramienta más importante. Pero, stringer nos da ciertas limitantes. ¿Cuáles son? Estas limitantes, tenemos, por ejemplo, la primera, el logo, que tienen un tamaño definido. El tamaño de 200 por 200 pixeles. No puede ser más grande. Y tiene que ser PNG. ¿Por qué? Para que no tenga ese fondo como que a veces nos puede interrumpir en la imagen que nosotros tenemos. Si hay una cámara, puede que este fondo tape esa cámara. Bien, el brand, si ustedes ven, aquí yo había hecho una brand específicamente para la capacitación. Entonces, lo primero que nos sale es este color. Cuando nosotros damos clic en la parte del color, en esta parte de acá, cuando nosotros damos clic, nos aparece una paleta de colores. Con toda la gama de colores y con todos los tonos. Nosotros vamos a elegir cuál vaya mejor con nuestros overlays, con nuestros fondos, para que todo tenga como esa combinación adecuada. De ahí, en el tema, tenemos a elegir dos. Tenemos este de acá, que este es como un poco más sólido. Y tenemos este de acá, que dice minimal. La diferencia es de que este es un poco más grande. El primero es un poco más grande. Y el segundo es un poco más pequeño. Entonces, incluso a mí, no mucho me gusta el minimal porque es muy pequeño y a veces los nombres no se logran ver. Ya para el logo, aquí, donde está esa X, nosotros damos clic. Cuando ya tenemos la versión premium, damos clic. Y ahí es donde vamos a agregar nuestro logo. Vamos a buscar, a buscar, a buscar, y elegimos y lo agregamos. Lo mismo para nuestro overlay. Lo mismo para los videos. Y lo mismo para el fondo. Cuando ustedes abran su propia cuenta de StreamYard, van a tener todo lo que aquí les sale. Van a tener ese color, van a tener ese logo, van a tener ese overlay, ese fondo y esos videos. Porque esos son los que ya les trae StreamYard. Entonces, con estos ustedes van a poder practicar. Ahora, para el caso del overlay, también hay medidas. Y es de que este tiene que tener un tamaño de 1280 por 720 píxeles. El peso no debe de sobrepasar los 20 en megabytes. ¿Por qué? Porque si pesa mucho, no lo deja cargar. La plataforma no se lo permite. Y un overlay puede medir menos. Que estos 280 por 720, sí. Puede medir menos. No hay problema. El problema es que no se va a ver bien dentro de él. Porque no va a cubrir toda la pantalla. Entonces, lo adecuado es siempre hacerlo en las medidas. El video, este también tiene el mismo tamaño. Pero ya varía en peso y en cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el peso no puede sobrepasar los 100 megabytes. Y no debe de ser mayor a 5 minutos. Lo más que nosotros podemos cargar un video a StreamYard es de 5 minutos. Puede ser menos, pero no puede ser más. Máximo 5 minutos. Ahora, de background, fondo. Este tiene el mismo tamaño y el mismo peso que un overlay. Con la diferencia de que este no tiene que ser PNG. El overlay, sí. Porque el overlay es lo que ponemos como breaking news también. y es lo que puede tapar las cámaras. Y puede ser como un diseño que nos ayude a la visualización que va a tener el envío. No sé si tenemos dudas o pasamos a la siguiente. Hay una duda en el chat, Fátima. Federico pregunta, hola Fátima, una duda. ¿La plataforma nos informa si los elementos que subimos superan los requerimientos de peso o duración? Sí, la plataforma le informa. Por ejemplo, si yo quiero subir un video que pesa más de 100, no recuerdo específicamente cuál es el mensaje que le dice, porque como está en inglés, pero si nos dice como no cumple con los requerimientos o le dice tiene que ser de tal tamaño, siempre le aparece como un mensajito en rojo justo abajo de donde dice, si es en el caso de los videos, el mensaje aparece en esta zona de acá, entre videoclips y el video como tal, que es la cuenta regresiva, como dice aquí. Pero sí aparece. Pero, ¿cómo es una manera que yo puedo ver cuánto pesa mi video? Por ejemplo, para ya ir con el conocimiento de que se va a subir. Si ustedes tienen su video, le dan clic derecho y se van a propiedades. Ya en propiedades les dice cuánto pesa, cuánto mido. Para que ya ustedes vayan conocedores de que al momento de subirlo acá, sí va a subir porque cumple con todo lo que aquí les pido. Otro detalle bastante importante es de que cuando nosotros subimos un video o subimos lo que nosotros queramos de las herramientas, tenemos que, ahí sí tenemos que ver un poco sobre nuestro internet. porque si se tarda mucho en subir el video, la plataforma nos dice, el tiempo de carga está tomando demasiado tiempo, por favor verifique su internet. Así es de que en mi caso, yo lo que hago es que lo subo con datos, desde el teléfono. Conecto mi laptop a los datos del teléfono y así lo subo. Porque los datos son más rápidos. Pero si lo hago ya con mi wifi, sí se tarda un poco más. No sé si hay otra duda. No consume mucho datos subir así de, subir un video de 5 minutos, porque bueno, en el caso de los videos, depende mucho de la resolución con la que están grabados. Entonces puede ser un video que esté en 640 por 480, que es una resolución más o menos promedio, o puede estar a 1080p. Y obviamente el tamaño cambia entre uno y otro. No podría llegar a ser muy pesado en un momento, hacerlo de esa manera. Yo, cuando tú subís un video, y digamos que este video pesa unos, un número, unos 78 megabytes, lo que te va a consumir de tus datos es justamente lo que pesa. No te va a consumir, digamos, el doble. Sino que lo que te consume es lo que pesa. Te puede consumir un poco más, porque tenés que estar conectado en Google Chrome, entonces eso te está consumiendo, o sea, no está simplemente conectado y no consume nada. Sí te consume un poquito más. Pero el problema es de que a veces, al tomar tanto tiempo, no te lo permite subir, porque te dicen, está tomando demasiado tiempo, entonces verifique su conexión de internet. Ahí sí es un poquito más preferible tener una mejor conexión al momento de subir. A veces, cuando se hace este programa de jóvenes que les comento, tenemos un joven que él tiene, creo que 20 megabytes. Sí, creo que es. De bajada y de subida tiene como unos 5. Entonces, a él le pedimos que le suba todo. Yo le he dado el permiso para que él entre y ya le sube todo, porque en mi caso a mí me cuesta mucho. Puedo subir un video que dura unos 5 segundos, eso sí me lo sube rápido, pero entre más tiempo se tarda un poco más. Entonces hay que tener como esos detalles un poquito claros, por si notar error, ya sabemos que a veces es lastimosamente por el internet que nosotros tenemos. Y hoy, ahorita, en estos momentos, eso es una gran limitante, que no todos podemos tener un internet muy grande o que nos dé tantas posibilidades o megabytes de subida. No sé si hay otra pregunta. Bueno, sí hay. Solo una duda que se me quedó con el anterior. Mencionaba que el navegador más amigable, por así decirlo, con esta plataforma es Google Chrome. Y Microsoft Edge, ¿qué tal funciona? Porque ahorita la mayoría de computadoras que ya se están moviendo a Windows 8.1, a Windows 10, traen este navegador por default. Yo, por ejemplo, este uso. Entonces, por ahí la duda de si es tan amigable o si da problemas también al usar esta plataforma. Yo lo he usado. Lo usé una vez. No me dio problema. Yo le podría decir, úsalo. No hay problema. Pero haga pruebas antes. Ok. Para ver cuál le sale mejor. Porque yo sí he preferido quedarme con Chrome. Pero si no le da problemas en el otro, en el Edge, que es el nuevo, no hay problema. Ahí como le responde mejor su computador. Perfecto. Gracias. Bueno. Bien. Ahora vamos a la parte del chat privado. Esta parte del chat privado nos sale de la siguiente manera. Les vuelvo a mencionar, les vuelvo a decir que en esta parte de acá tenemos la parte de comentarios. Aquí tenemos los banners que era toda nuestra franja de herramientas en el momento del envío. Pero ahora ya vamos en justamente esta de aquí que es nuestro chat privado. en este chat privado en esta parte donde dice Chat Privately with your guest. Guest es sus invitados. En esta de acá es donde nosotros escribimos el mensaje y le damos en enviar. Si ustedes ven, yo aquí mandé esos dos mensajes que dicen buenas tardes, ya estamos listos para lanzar nuestra semana de té. Entonces, todos estos mensajes los van a ver únicamente los que están dentro de la sala. No los pueden ver los que están viendo el envío de esta Facebook. No. Por eso es nuestro chat privado. Porque es donde nos comunicamos dentro solamente con los que tenemos en la sala. Y aquí no aparece porque quien mandó el mensaje fue yo. Entonces, mis mensajes siempre aparecen en azul. Así como nos aparecen en WhatsApp. Nuestros mensajes aparecen de un color y los mensajes que nos mandan nos aparecen de otro color. Y los mensajes que nosotros mandamos aparecen que salen desde el lado derecho y los mensajes que nos mandan aparecen desde el lado izquierdo. ¿Con cuál diferencia? Que si aquí hubiera un mensaje en esa parte de acá y alguien me puso, por ejemplo, sí, estamos listos. Entonces, el nombre de fulano me aparece aquí arriba. ¿Ya? Y me aparece la hora en que lo mando también. Eso para yo no confundirme quién me está hablando. Todo eso nos aparece dentro del chat privado. Y esto, una recomendación que yo les puedo dar es que si están desde teléfono no lo utilicen solamente si están desde una laptop. ¿Por qué? Porque si yo estoy, digamos, desde un teléfono y yo estoy apareciendo en pantalla, yo estoy saliendo en el en vivo para yo tener que usar mi teléfono tengo que acercar mi mano. Entonces, al acercar mi mano se nota, si yo hago esto, creo que están viendo mi camarita por ahí, si yo hago esto, se ve. Entonces, esos son como detallitos que tenemos que tener cuidado para que nuestro en vivo se vea más limpio, para que se vean que esos pequeños detalles se toman en cuenta y como dicen, los pequeños detalles marcan la diferencia. Creo que por ahí este, bien, gracias. Y yo lo que les recomiendo es eso, si están solamente desde un teléfono, desde un computador o laptop, perdón, utilicen, porque al momento de estar desde un teléfono se complica un poco más. Entonces, también se pueden perder, la atención se pierde un poco más. No sé si hay dudas o pasamos al siguiente. Pasemos. Aquí era donde les mencionaba y les enseñaba que es nuestra barra inferior, esta barra de herramientas que nos permite ya sea activar nuestro micrófono. Vamos a cambiar el color. Activar nuestro micrófono nos permite activar o desactivar nuestra cámara. Aquí tenemos las herramientas de cámara y de micrófono para compartir pantalla para nuestros invitados y este de aquí que es el rojito que aparece con una X es con el que nosotros vamos a salir del estudio. Entonces, tenemos que tener cuidado de que este que está ahí, este no lo toquemos únicamente si vamos a salir. ¿Por qué? Porque si yo estoy como titular y yo me salgo, el en vivo se cae, el en vivo se pierde. Así es que tenemos nosotros como titulares somos los que por eso les digo, tenemos que estar bien pendientes de todo lo que estamos haciendo y lo que está pasando y donde damos click. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque si yo le doy en dejar estudio y yo soy la titular, el en vivo se pierde y se cae y hasta ahí va a quedar. Es como que yo le haya le haya dado en terminar. ¿Sí? Una recomendación que yo les doy es de que cuando estén haciendo un en vivo hayan dos titulares como mini. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un en vivo yo voy a invitar a Magdalena y voy a invitar a Natalia para que ellas sean titulares conmigo. Ellas van a poder ver todas las herramientas. ¿Por qué? Porque si mi internet está malo y mi internet no está cargando que de hecho es lo que me está pasando en esos últimos días mi internet ha estado bastante malo de repente se me ponen en negro las camaritas de los que están saliendo en el envío. ¿Qué pasa? Si se me ponen en negro es porque yo estoy teniendo mala conexión. Si yo soy la única titular en ese momento el en vivo se va a caer también. Ya cuando hay dos titulares o más si a mí se me cae no se va a notar porque hay dos titulares más que están siendo como mi almohada para que no se pierda la conexión. Entonces es importante que estos dos titulares también conozcan la agenda también conozcan qué se va a realizar durante el en vivo y en qué momento porque si en algún momento a mí se me va la luz yo pierdo conexión o algo por el estilo ellos se quedan cubriendo y van a estar dentro y no se va a notar porque el en vivo va a seguir. Eso es una recomendación bastante importante. Otra recomendación es de que tengan si tienen la posibilidad de conectar su laptop con el cable directamente del router del internet conéctenlo. ¿Por qué? Porque eso le ayuda es muchísimo mejor cuando usted hace un streaming le permite un internet más estable no es por medio de wifi sino que ya está con cable LAN entonces ya con cable LAN es más estable y de hecho la plataforma le da ciertas recomendaciones por ejemplo le dice cuando usted está entrando le dice es mejor si tienes iluminación es mejor porque te ves mejor tú en el en vivo también le dice que utilice micrófonos para el sonido perdón audífonos para el sonido y el micrófono también le menciona de que se conecte cable LAN porque es más estable el internet esto en el caso de tener cuidado en cómo nosotros vamos a ser más estable nuestro en vivo y si algún titular le pasa algo están los otros dos para cubrir ¿sí? Una pregunta Fátima hoy que mencionas el tema de los titulares quiere decir dos o más personas que tienen su propia cuenta en este caso que queremos que aparezca nuestro logo tienen que ser cuentas pagadas no es solo una cuenta y tiene dos titulares tienen que ser dos cuentas pagadas no no solamente es uno solamente es uno por ejemplo ya lo vamos a ver también ojalá nos alcance el tiempo cuando se realiza cuando se crea una cuenta lo hacemos con un correo entonces ese correo ya queda ahí ya le dimos permiso a la plataforma y nosotros podemos estar entrando no por medio de contraseña no entramos con una contraseña entramos con un body entonces yo tengo por ejemplo digamos tú Enrique estás allá y yo tengo mi cuenta aquí entonces yo te digo ayúdame voy a hacer un en vivo y no puedo ser yo la única titular doy mi correo lo pones ahí y ya luego yo te envío el código ya solamente agregas el código que es de seis dígitos y ya puedes entrar y vamos a estar los dos como titulares dentro de mi cuenta no es necesario pagar diferentes sino que solamente una pero si se tiene que compartir el correo y el código cada vez que se inicia sesión por ejemplo si yo cierro sesión y la vuelvo a iniciar cada vez es un código diferente no es el mismo entonces si alguien se sale me tiene que volver a pedir a mí el código para volver a entrar porque el correo es mí en este caso sería digamos que DDT entonces al encargado se le pide el código y el correo para que él lo dé y ya yo entro y si yo me salgo tengo que volverle a pedir el código para poder volver a entrar así es como como podemos utilizar la plataforma no es necesario pagar diferente sino que es uno solo pero pasamos el código y el correo bien no hay más preguntas ahora tenemos el manejo de cámaras el manejo de cámaras si ustedes vamos a regresar si ustedes se fijaron está toda la parte del rectángulo es lo que está saliendo en vivo y tenemos abajo todas estas las camaritas es lo que nos indica cómo yo quiero que salga mi envío cómo salgan esas cámaras por ejemplo yo le estoy en la recomendación o al menos esa sí es una recomendación bastante personal este que este de acá no lo utilice porque le hace demasiado zoom a la cámara entonces solamente aparece si están viendo mi cámara solamente les va a aparecer esta parte de aquí solo aparecería mi cara y se mira muy cerca y cubre toda la pantalla cuando yo utilizo este de acá que es el tercero aquí les puse este porque podemos ver un poquito más tengo esta franja amarilla ¿verdad? entonces ven esa línea roja que yo he hecho ahí justamente en esa franja amarilla quedan las cámaras no cubre ni la franja negra ni la franja negra de arriba ni la de abajo ¿eso para qué? porque les ayuda a ponerle como un fondo que también se vea como que mejor porque algo que tenemos que tener bastante cuidado y tenemos que estar pendientes es de cómo hacemos los artes cómo hacemos todo para la visualización del envío porque eso es bastante importante esa limpieza en el trabajo es bastante importante entonces si yo cubro toda la pantalla solamente voy a ver cámaras pero también cuando yo dejo ese fondo y está bastante digamos elegante está presentable eso me le da mejor vistosidad a lo que yo estoy enseñando en el envío entonces al poner este de aquí que les mencioné las cámaras aparecen justo en esa franja y no me tapan todo lo demás al poner este de acá que les enseñaba que era que es el que es el que les había señalado primero si hay alguien que está como digamos digamos que en este caso hubieran dos moderadores y está un encargado que lleva como que es el entrevistado y los otros son los entrevistadores en esto una pantalla se pone más grande y las otras dos aparecen al lado derecho más pequeñas esto para darle como más espacio al que está siendo el entrevistado porque es el invitado y nosotros podemos ir jugando qué cámara quiero que me salga más grande eso también lo vamos a ver más adelante esta de acá nos sirve para cuando yo quiero presentar pantalla y quiero que salga la persona que está hablando en ese momento el cuadrito blanco que ven a la par del muñequito y que ven en las otras dos siguientes es la pantalla entonces yo agrego aquí la pantalla también aclarar que cuando yo comparto pantalla me aparece abajo como si fuera una cámara más entonces yo decido en qué momento yo la meto al en vivo al screen y en qué momento yo la saco eso lo hace el titular ahora esto la pequeña desventaja es de que por ejemplo si yo pongo esa esa selección de cámara la cámara del invitado me sale muchísimo más grande que de cómo me sale la pantalla que está compartiendo y para eso yo les recomiendo que utilicen la que tiene de siguiente que es la que está a la par ¿por qué? porque la pantalla cubre más espacio los invitados se siguen viendo pero en ese momento podemos leer lo que se está mostrando en pantalla el problema del anterior es de que a veces no alcanzamos a leer y ya la última es solamente y únicamente para que salga la pantalla nuestra voz se sigue escuchando ¿sí? pero solamente podemos ver la pantalla no podemos ver nuestras cámaras y este de acá que es el solo layout se le llama este es para cuando quiero que salga una sola pantalla en toda la cámara esa cámara es la que va a cubrir todo ya no se va a ver fondo solamente se va a ver el logo porque el logo siempre va a estar sobre las pantallas sobre las cámaras igual que el overlay el fondo no entonces si yo quiero que solamente me aparezca uno yo selecciono cuál es ese uno y ya aparece en solo layout es el único que nos aparece en pantalla bien vamos a regresar para el manejo de cámaras esto prácticamente es lo que nos ayuda a cómo perdón a cómo nosotros queremos ver las cámaras en el en vivo si yo quiero ver que las cámaras se vean todas y que siempre se vea el fondo es el tercero si yo quiero que el entrevistado se vea más que los entrevistadores pongo el cuarto y así como les iba mencionando y que tenemos los layouts por si se desea compartir pantalla tenemos dudas acá esta es una consulta en este caso el titular tendría que recolectar todas las presentaciones para irlas manipulando o los invitados en este caso los expositores podrían ir manipulando las presentaciones el titular es el que va a meter la pantalla que se está compartiendo al envío pero quien está manejando la presentación digamos es el que está compartiendo pantalla en el caso de que tú Yanira seas la titular y yo soy la invitada entonces yo comparto pantalla pero tú la tienes que meter ya la tienes que meter tú en el envío pero yo voy a decidir en qué momento yo paso digamos de esta diapositiva a la otra ya también más adelante ya en la práctica yo les voy a enseñar unos trucos para que que veamos cómo podemos utilizar mejor las cámaras ahora ya como último punto de todo lo teórico tenemos esta parte de limitaciones y ventajas que nos tiene la plataforma las limitaciones es de que primero tenemos que la cuenta gratis la gratuita no podemos hacer como muchas cosas ¿por qué? porque no podemos subir herramientas visuales tenemos horas límites mensual para poder transmitir que si no me equivoco anda por las 8 horas que en todo un mes es lo único que nos permite que nos permite transmitir la plataforma y que en esta el máximo el máximo de panelistas en pantalla es de 6 personas no podemos meter más cámaras ya con la cuenta premium si podemos tener más pero siempre nos da la limitante de que solo pueden ser 10 panelistas ya sean dentro de sala y dentro de pantalla como ventajas desde el inicio les mencionaba que es bastante fácil de utilizar y que esa es una plataforma muy estable siempre y cuando nuestro internet no esté fallando en el sentido de que es muy estable me refiero a que si yo estoy conectada a mi internet y no me he estado fallando puedo tirar el en vivo y no hay problema y no necesito un internet con tanto de subida para yo poder tirarlo siempre puedo tener muy poco de subida y siempre se va a lanzar y no se va a caer siempre y cuando mi internet esté estable este es accesible a cualquier parte del mundo digamos de que yo estuviera de aquí en Europa yo podría estar haciendo una transmisión que es para el salvador entonces tú puedes estar de tu otro lado pero siempre puedes de ahí que nos da la posibilidad de agregar nuestra propia marca de streaming era lo que les mencionaba con lo del logo con los overlay porque todo eso ya va a ir encaminado a la semana de té o va a ir encaminado a desarrollo territorial ya también decirle de que esta plataforma al momento que nosotros lanzamos el en vivo cuando hacemos interacción con el público es bastante importante que si yo voy a preguntar algo la pregunta no me va a caer en el momento ¿por qué? porque lleva un retraso todo en vivo lleva un pequeño retraso yo ahorita les puedo estar diciendo a ustedes que les puedo preguntar algo y me van a contestar en el momento porque estamos bien directos pero cuando ya se tiene que hacer una conexión de una plataforma la plataforma de Streamjack con la de Facebook y tiene que estar haciendo ese streaming llega un poco después generalmente el retraso puede llegar hasta 30 segundos entonces si yo quiero tener esa interacción con el público y quiero que sea bien yo tiro una pregunta y esa pregunta yo la puedo responder yo misma para darles tiempo a ellos de que escuchen la pregunta y todavía de que la respondan porque tenemos que tener bien presente que ese retraso siempre va a estar entonces nuestro mensaje va a llegar como unos 30 15 7 segundos después de que yo lo he dicho en Streamjack va a aparecer en el en vivo en Facebook no sé si tenemos dudas o nos vamos ya al momento práctico ustedes me dicen continuemos Fátima ok bien les voy a dejar de compartir ya la parte de la presentación porque nos vamos a ir a es fin bien solo me voy a salir de mi cuenta ok vale hoy yo les voy a compartir y si gustan pueden también pueden ir también preguntando en el momento no hay ningún problema y esto es lo que les va a quedar de tarea a ustedes les iba a decir de que lo hiciéramos al mismo tiempo pero creo que es mejor que vean como yo lo voy a hacer y si tienen preguntas me las hacen para que ya les quede ustedes la tarea si ahorita les comparto bien pueden ver ahí si si yo voy a crear una cuenta lo vamos a hacer con un correo que yo tengo aquí dice mi cuenta de correo entonces yo pongo acá factores 0 1 este es un correo que yo tengo y no lo he utilizado para entrar ahora yo le doy en get started le doy acá solamente ya me mandó a mí un código y ese es el que yo voy a digitar el código que me mandó a mí es 007 3 4 5 y es el que es el que voy a digitar y ya solamente le doy en entrar y yo ya creé mi cuenta de stringer en esos dos pasos bueno casi cuatro porque tienen que abrir chrome después buscan stringer entran crean y ya ustedes ya tienen su cuenta ahora aquí están los destinos que eran los que yo les mencionaba creo que les sale ¿verdad? aquí yo puedo elegir si lo quiero para página si lo quiero para grupo si lo quiero para perfil si lo quiero mandar a twitch si lo quiero mandar a youtube si lo quiero mandar a periscope que es en twitter o si lo quiero mandar a linkedin aquí también puede ser en página en evento o perfil primero para yo poder agregar el destino de una página yo tengo que ser editor o administrador de la página de facebook en todo caso sea en facebook entonces como yo soy editora digamos de tal página entonces yo tengo que ser primero el destino a mi perfil entro acá y entro en facebook profile yo tengo que tener abierto mi cuenta de facebook ¿para qué? para que ya me salga aquí de un solo entonces tenemos que tener ya abierta la cuenta para que me aparezca acá yo ya la tengo abierta en el ordenador en google chrome me aparece le doy clic a donde aparece en el nombre y luego y luego me dice tu perfil de facebook ya fue conectado entonces para crear yo una sala aquí yo ya tengo mi stream yo ya tengo la opción de poder crearlo tengo los destinos donde yo lo voy a mandar en todo caso ahorita solamente sería mi perfil de facebook pero si yo me voy a broadcast que es este de aquí me aparece la opción de crear para hacer un nuevo en vivo una nueva sala yo le voy a dar en crear ¿sí? me dice si les aparece ahí con mi con mi perfil sí sí ok bien ya está mi perfil pero yo no lo quiero hacer en mi perfil yo lo quiero hacer en una página entonces vengo yo y agrego aquí un nuevo destino le doy el nuevo destino y siempre me va a tirar la misma miscelánea de opciones que yo puedo elegir entonces como yo quiero desde una página le doy en facebook page y me pide conectar con facebook porque yo soy la editora o la administradora entro y le doy en conectar con facebook y aquí me aparecen todas las páginas de las que yo soy editora o soy administradora digamos que yo voy a elegir en todo caso la de eco matías entro y elijo y ya me aparece el link y ya está mi destino si ya aquí yo elijo por ejemplo si quiero que sea acá ven el stream para para múltiples plataformas yo no lo puedo elegir por qué porque no tengo la premium tengo la gratis entonces cuando tengo la gratis solamente puedo utilizar uno pero si yo le doy acá ya me quedan las dos opciones ven me queda mi perfil y me queda mi página al igual sería si yo agrego otra página me aparecerán acá todas las páginas que yo elija de las que yo puedo editar o puedo ser administrador entro acá y yo le pongo un título le vamos a poner capacitación stream el título es con el nombre que se guarda el video si el tema es por ejemplo digamos la desertificación en El Salvador es el que yo voy a poner acá y ya acá en descripción yo puedo poner bienvenidos a nuestro en vivo ya pueden unirse con nosotros y empezar nuestra capacitación ¿qué pasa con la descripción y con el título? yo lo yo me surge a mí la pregunta y yo digo ¿con qué nombre yo lo voy a encontrar? bien cuando ustedes buscan el video en la página lo que les va a aparecer es esto no les va a aparecer el título como tal si ya ustedes lo buscan en video de la página donde están los videos todos los que ha subido ahí sí les va a aparecer en grande el título y ya luego aparece la descripción pero la descripción es lo que nosotros vemos como cuando subimos una imagen y le ponemos el pie de foto justo así es como nos aparece la descripción ahora StreamYard nos da dos formas de poder lanzar el envío lo puedo hacer programado este si yo lo programo me aparece aquí me pide la fecha me aparece el día el nombre del día el día no el mes perdón el mes recordarle que como está en inglés entonces primero en la fecha de inglés va el mes y luego va la fecha del día y esto nos pregunta si es AM o SPM esto de acá es que nos pide una imagen ya esta imagen puede ser como representativa de lo que nosotros vamos a hablar si y yo le doy en crear broadcast pero yo no lo quiero hacer programado yo lo quiero hacer para ahorita que si yo les recomiendo es mejor que lo hagan de esta manera vengo yo y lo creo ¿por qué? porque lo puedo lanzar a esa hora o lo puedo lanzar un poquito más tarde cuando ya es programado ya entonces si me surge por alguna razón que alguien se me desconectó y es el primero en salir y nos dice ahorita me conecto en el programado no podemos dar ese tiempo en el que yo solamente he creado sin ponerle ahora si puedo porque yo decido en qué momento lo envío bien vengo yo acá y me va a aparecer aquí bien eso les quería explicar me aparece a mí este error y si ustedes ven este cuadrito en rojo me hacía la pregunta de si la plataforma nos dice que no es de la medida que ellos nos dicen o del tiempo así mismo aparece el aviso solo que con otra explicación aquí lo que me está diciendo es de que el buscador o sea Chrome la plataforma de streaming también no pueden entrar ni a mi micrófono ni a mi cámara porque yo lo estoy utilizando en Zoom entonces yo tengo que estar segura de que la cámara y el micrófono yo no lo estoy utilizando nada más que para streaming porque si no no me permite si yo me meto así al titular le va a aparecer al vice is not connected ¿por qué? porque la cámara y el micrófono no está conectado y si la cámara y el micrófono no está conectado no se puede agregar al invitado al envío solamente podemos que estar ahí él está conectado y está viendo la pantalla pero no lo podemos agregar siempre tienen que estar seguros de que se puede conectar la cámara y el micrófono para poder meter la cámara al envío de lo contrario no se puede pero yo voy a entrar así para yo poderle seguir explicando a ustedes bien pongo yo mi nombre acá digamos que ya estaba y aparece como Fátima ahora ya ahí siempre tiene que ir mi nombre ok es con el nombre que yo quiero que me vean ahora yo le voy a dar en entrar sin cámara y sin micrófono porque lo estoy utilizando en zoom entro y me vuelve a recordar que yo no puedo mover o no puedo que yo no estoy conectada que necesitan yo conectar mi micrófono y mi cámara para poder yo estar en el envío porque de lo contrario si ven yo no me puedo meter ahora bien vamos a hacer algo permítanme tengo el show y le doy aquí si se fijan así es como nosotros vamos a invitar a alguien le doy en copy vamos a meter a mi whatsapp para poder ver como yo comparto el link solo vamos a esperar que cargue y ya tengo yo y envío este link y ya así yo ya lo pude conectar y ese link ya me va a ver a mí y me voy a conectar desde mi teléfono para que ustedes puedan ver la diferencia de cuando se conecta una cámara y como yo puedo medio jugar con la cámara solo que bien en todo lo que esperamos les enseño si ustedes ven acá tenemos la parte de comentarios en esta parte de comentarios siempre Stinger nos manda este de ejemplo vengo yo y selecciono y ven aparece el comentario aparece ese patito aparece el nombre de Stinger y aparece el live viewer comments show up on the Stinger bien si es un perfil a donde está este patito es donde se va a ver la foto de perfil del que está comentando esto es de Facebook aquí aquí donde dice stranger es donde aparece el nombre de la persona que está comentando y toda esta parte blanca es donde está el comentario ven aquí está marcado en azul que es el comentario que yo elegí entonces le doy en hide y ya desaparece de mi pantalla ahora yo me voy a la parte de banners aquí me dice que está esto que es un ejemplo y van a ver cómo se despliega y si ven aquí es como aparece es el que les decía y aquí está este otro y aparece sí vengo yo y le doy en crear banner pongamos semana de té pero este banner quiero que se me deslice en la parte de abajo como lo hago le doy aquí en scroll a cross bottom le doy ahí en ese le pongo el chequecito y le doy en agregar banner aquí si yo le doy en show ven ahí se me está deslizando en la parte de abajo y ese es el que les digo que aparece como breaking news siempre está deslizando ese es constante puede estar en todo el envío y ahí va a estar pueden estar los dos al mismo tiempo o puede estar solamente uno ahora así es como hacemos y quitamos los vanos aquí ya vamos al lugar donde dice brand aquí es donde les decía que tenemos todos los colores y tenemos los diferentes yo lo voy a poner en azul y ya me queda ese color guardado por si en algún momento yo pierdo el color lo adecuado es que guardemos el código que nos tira acá ahora yo voy a meter esta cámara y ahí ven mi nombre y mi nombre aparece en azul pero digamos esta Fatima no se pudo poner su apellido como que se me supiera que tiene que ponerse su apellido perfecto yo como editora le puedo poner su apellido ya le agrego acá como lo hice en esos tres puntos me aparece editar nombre me dice sacar de estudio o banear de estudio en editar nombre me aparece esta ventanita y en esta ventanita yo puedo cambiarle el nombre completo con el nombre que yo quiero que aparezca y le doy en guardar si yo doy en sacar estudio me dice que si yo saco a Fatima ella va a desaparecer pero puede volver a entrar solamente voy a ser removida no le vamos a dar porque les tengo que seguir enseñando unas cositas y ya si le damos en banear aquí en van eso nos indica que ese invitado ya no va a volver a entrar a nuestra cuenta a nuestros estudios ¿si? tenemos que nosotros irnos a una configuración para poderlo echar darle el permiso ahora les mencionaba que si yo cambiaba el color del brown iba a cambiar el color de los banners y ahorita se los enseño vengo yo y elijo este nombre este banner y ven ahí el banner se desliza del mismo color que aparecía mi nombre también el mismo caso con el banner de abajo aparece del mismo color esto no se puede cambiar el color que elijamos es siempre el color que nos va a aparecer en ambos y por eso les mencionaba de que es mejor que los banners lleven pocas letras o palabras porque entre más llevan se hacen más pequeños y entre menos llevan las letras son más grandes aquí cuando yo tengo la premium yo no puedo quitar este logo tengo que irme y pagar para yo poder quitarlo y tampoco puedo cargarlo no puedo subirlo lo mismo pasa con el overlay con el video y con el fondo no puedo no me lo permite la plataforma para eso yo tengo que irme y pagar un poco más bueno pagar no utilizarla gratis este si yo decido si lo pongo o no lo pongo pero este es un ejemplo de overlay para que ustedes vean que estos si van sobre la cámara ve aquí me sale que estoy en vivo con streamyard y este es mi show si yo pongo mi cámara voy a poner mi cámara para que me vean si yo pongo mi cámara esto es lo que aparece si ahí está mi cámara y me está tapando entonces tenemos que tener cuidado como se utilizará para que no me tape la cara ahora en los videos streamyard ya nos trae un countdown esto es otra recomendación que yo les doy es el así cuando hicimos el de la red trinacional por el río lempa también cuando hicimos el de red de jóvenes por el agua que se ponga un conteo regresivo y se ha vuelto tan importante que ahora streamyard ya con su actualización también ya ellos mismos hicieron este de conteo regresivo ¿por qué? porque esto le da chance le da ese espacio a los que se van a conectar y también para que el envivo no empiece sin tener personas en línea porque no no tiene ese sentido de que nosotros tiremos un envivo y hayan cero conectados entonces yo pongo el conteo regresivo creo que no les va a salir muy bien pero se lo voy a poner ya con este conteo regresivo al terminar vuelve a aparecer todo lo que yo ya tenía en imagen cuando yo pongo un video el video me cubre toda la pantalla me cubre incluso el logo y el fondo vamos a sacar esta cámara y el fondo también cuando es la cuenta gratuita nos permite únicamente poner este con hojitas pero así es como se ve el fondo y el overlay como ustedes ven siempre va sobre el fondo el logo también siempre va sobre el fondo aquí ya nos vamos otra vez en nuestra barra lateral y tenemos aquí nuestro chat privado entonces aquí yo puedo escribir y lo envío ya lo otro que está allá aparece con el nombre de esta no rellena porque es la que está enviando el mensaje aquí también tenemos la opción de compartir pantalla también tenemos la opción de imitarlos y aquí es donde yo le doy en salir de estudio pero antes de eso vamos a ver un poquito sobre la edición y aquí ven yo puedo volver a editar si me equivoqué puedo editar el título y puedo editar la descripción y también puedo editar los destinos y aquí es donde está el puntito de irme en vivo si yo le doy en irme en vivo me lo vuelve a preguntar por si yo erróneamente doy clic ahí y no me quería ir me lo vuelve a preguntar y yo le tengo que dar otra vez en con like para ya lanzar el envío ya cuando vamos a terminar el envío ese cuadrito de con like no me aparece en celeste me aparece en rojo y me aparece en broadcast y es lo mismo para terminarlo yo le doy clic a ese cuadrito rojo y le vuelvo a dar clic al cuadrito rojo y ya se ha terminado mi envío si eso es prácticamente como se como lo más esencial de stringer un saludo y un saludo